Le damos la bienvenida a la licenciada María de Lourdes Martínez Espidonza, presidenta municipal del municipio de Cuencamé, en representación del pueblo de Cuencamé. Bienvenida, estimado alcalde. De igual manera, en la persona del profesor Simón Morones Chávez, le damos la bienvenida al presidente del comisario Gidal, Severino Ceniceros. Muchas gracias, profesor, por estar el día de hoy con nosotros. El día de hoy, en este espacio solemne, este Congreso del Estado se congratula y rinde homenaje y ofrenda floral al general Calixto Contreras Espinoza, en el centenario de la restitución de tierras a los pueblos unidos de Santiago y San Pedro de Ocuila. Hoy ejido general Severino Ceniceros, del municipio de Cuencamé, Durango. Esta fecha tan importante para los compañeros ejidatarios, miembros del citado ejido, deviene de hace más de 100 años, pues en ese lugar se les dio a conocer el decreto de restitución de sus tierras. Como todos sabemos, dicha entrega de la tierra representó el fin de la problemática que habían vivido los campesinos de los pueblos mencionados, que en 1910 fueron despojados por la fuerza y las armas por parte del gobierno porfirista. Dichos agravios habían generado el malestar y la decisión para unirse y encabezar la revolución madridista con Calixto Contreras. Y cuando entraron a la ciudad de Durango en 1911, era el contingente más numeroso y el que había prendido la mecha de la revolución en nuestro estado y en las entidades colindantes. Además, que a la muerte de Madero, los habitantes de dichos pueblos se levantaron para exigir el derrocamiento del usurpador Victoriano Huerta, por lo que a Cuencamé se le debe conocer y se le señala como la cuna de la Revolución Mexicana. Asimismo, en Cuencamé se dio el primer combate importante en donde fue derrotada la Fuerza Federal que debía aprender a los rebeldes. Además, los habitantes de Cuencamé fueron forzadores de la gloriosa División del Norte, en donde apoyaron al general Francisco Villa y con él cabalgaron y estuvieron presentes en todos los combates, como el de Torreón, en Paredón, en San Pedro de las Colonias y Zacatecas. También se les debe a los antepasados de dichos habitantes la cuneación de la moneda muera huerta. Por otro lado, y a consecuencia de la lucha, cinco meses tuvieron que desalojar sus tierras hasta que el general Severino Ceniceros y Calixto Contreras hicieron un pacto con el gobierno federal para que pudieran regresar a sus hogares. Una vez decretada la Constitución General y en plena Revolución, Severino Ceniceros hace un pacto para ir creando condiciones para la restitución de sus tierras a su pueblo, uniéndose para ello el ex constituyente Alberto Terrones Benítez, y juntos crear una organización social llamada Sindicato Agrario Confederado, aliando a todos los pueblos que solicitaban tierra y de los cuales eran líderes agrarios y líderes militares todavía en armas. Entre 1917 y 1918 se dio la primera entrega de tierras al pueblo de Avilés, lo solicitaron después para Pasaje, Peñón Blanco y los pueblos unidos de Santiago y San Pedro de Ocuila en 1919. Es así como a través de la lucha el Sindicato Agrario Confederado va a lograr la entrega y restitución definitiva de la tierra el 3 de marzo de 1921, dándolo a conocer oficialmente. Por otro lado, actualmente el ejido general Severino Ceniceros se conforma por poco más de 530 ejidatarios, 1.500 avecinados y tiene una superficie de uso común de 39.105 hectáreas, de las cuales 6.343 hectáreas son de zona parcelada y 327 hectáreas de asentamiento humano. Para orgullo de todos los duranguenses, el ejido explota de manera colectiva la bentonita, mineral no metálico y recurso natural no renovable, el cual, y a través de una sociedad cooperativa, se extrae, transforma y comercializa a nivel nacional y hasta internacional. Hay que resaltar que de la producción total de bentonita en México, la región minera con mayor potencial productor para el año 2016 fue Cuencamé con el 76.5% de la producción nacional, niveles de producción que gracias al esfuerzo de los diferentes comisariedos ejidales se ha mantenido hasta la actualidad. Es por todo lo anterior que su servidor a título personal, el grupo parlamentario del que formo parte, y que en esta ocasión soy vocero, y todos los miembros de este Congreso, celebramos y rendimos el más alto homenaje al general Calixto Contreras Espinosa, en el centenario de la restitución de tierras a los pueblos unidos de Santiago y San Pedro de Ocuila, hoy ejido general Severino Ceniceros del municipio de Cuencamé, Durango. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.